Ricardo Vargas Barros, policía de la Dirección de Tránsito y Movilidad Estatal, dio ejemplo de su profesionalismo y actual servicio al salvar la vida de un ciudadano que estuvo a punto de fallecer cuando se aplicó un procedimiento de RCP para corregir la falla respiratoria urgente. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán refiere que en uno de sus recorridos por la ciudad de Morelia, a bordo de su motocicleta, el policía Ricardo Vargas recibió el llamado de auxilio de personas que se percataron del conductor de un vehículo Mara Bora presentaba una falla respiratoria grave. El policía acudió de inmediato y proporcionó los primeros auxilios a la persona a través de un procedimiento llamado RCP para restablecerlo hasta el punto en que pudo ser trasladado con ayuda de otro conductor hasta un hospital cercano donde recibió la atención médica que finalmente permitieron salvarle la vida. Tras la rápida reacción del elemento de tránsito Ricardo Vargas Barros, los doctores del no socomio lograron salvar la vida de un ciudadano, acto que dio muestra de la respuesta del servicio a la ciudadanía en momentos de emergencia. La Secretaría de Seguridad Pública dijo que elementos como Vargas Barros, esta institución se enorgullece de otorgar un servicio humano basado en valores institucionales y familiares, con lo que se demuestra el trabajo diario por dignificar la policía Michoacán de resultados favorables a la sociedad. La Secretaría de Seguridad Pública